¿Cómo estamos? Soy El Kowalski y os traigo una reseña de No te vayas nunca. Un libro escrito por Yolanda Vicent Monjor y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! No te vayas nunca. Yolanda nos propone algo un poco diferente tanto en la estructura del libro como la forma de organizar el libro como en lo que nos va a contar, es decir, tanto en contenido como en continente y la verdad es que pese a que no soy yo amante de este género, bueno, he de decir que la historia engancha, ¿no? Entonces ahí ya nos da una pista de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Un poquito cuando nos adentremos en esta historia. Una historia muy bien construida, unos personajes muy bien construidos, un desarrollo de la historia muy bien construido y en general y en definitiva también un libro, eso, que engancha porque está bien hecho, ¿no? Está bien escrito, es una buena historia y cuenta cosas que, bueno, con las que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Que muchas veces ahí está una de las claves, ¿no? Para el éxito de una novela, ¿no? Que tú como lector te sientas identificado con lo que estás leyendo. Además, si de esta identificación, bueno, pues lo que estás leyendo está bien estructurado, te sorprende de alguna manera, que la enteraremos en ello, pues, bueno, todo eso va sumando y va haciendo que el libro, en este caso, que tenemos delante, se convierta en una obra, eso, que enganche desde el primer momento al lector. Ya os digo, seas o no amante del género, porque insisto, yo no soy amante de este tipo de género, pero bueno, la autora es capaz, digamos, de dentro de este entorno del amor y el desamor, podríamos decir, bueno, darle un giro y hacer algo un poco que va más allá de lo típico, ¿no? Bien, dejadme ahora que os cuente algunas cositas, ya del propio, de la propia historia del libro, y bueno, voy a leeros un poquito de la sinopsis del libro, que viene aquí detrás, y ahora os cuento más, más cosas, ¿vale? Mirad, bueno, tenemos dos protagonistas, esto no está en la sinopsis, pero ya os lo digo yo, aquí un poquito me anticipo, que son Eric y Lía, ¿vale? Bueno, que son estos dos enamorados, entre comillas, podríamos decir, que van a ser estos, los protas que van a ir moviendo todo lo que sucede en el libro, ¿vale? Y con estos dos protagonistas, la autora Yolanda nos cuenta, los dos están perdidos, no obstante, ya sea el destino, la casualidad, el hilo rojo, o porque tenía que pasar, sus caminos se encuentran, y entonces pasan a acontecimientos que nunca pensaron que les ocurriría, tanto para bien como para mal. Así pues, un viaje imprevisible, pero inolvidable. Unas cartas del pasado, una muerte inesperada y un testamento pondrán patas arriba la vida de nuestros protagonistas. Pero si solo fuera eso, y es que la vida es así de incierta, nunca sabes lo que puede pasar. Pero lo más incierto es, ¿qué verán alguna vez nuestros protagonistas en el amor? Como vemos, bueno, van a pasar muchas cosas en la novela, y ahí, ¿no? Es eso que os decía un poco al principio, ¿no? Pese a, entre comillas, ser una historia de amor, creo que juega muy bien la autora con estos subtemas, ¿vale? Con estas intrahistorias que van a ir desarrollando, bueno, todos los sucesos de la novela. Y ahora, dejarme que os resalte un par de cuestiones que creo que son muy interesantes. La primera de todas es que no es el primer libro de la autora, es el tercer libro, ¿vale? Se nota, se nota que la autora ha escrito, se nota que la autora es lectora, ¿vale? Y se nota que es su mundo, ¿vale? Es decir, se nota cuando estás delante un libro donde, ¿no? Donde ves que hay un trabajo, donde ves que hay alguien que realmente se preocupa por todos los detalles, ¿vale? Y esos detalles de los que os hablo, los voy a resaltar dos, que para mí son clave dentro de, también, del desarrollo de la historia y que funcionan súper bien, ¿vale? La primera de todas, deciros que el libro tiene como 350 páginas, pero tiene 70 capítulos, ¿vale? Y son capítulos, algunos de ellos muy cortitos y a mí personalmente eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ayudan a avanzar rápido. Poco a poco van construyendo, van construyendo, van construyendo y todo eso facilita a una lectura muy fluida, una lectura rápida y pese a encontrarnos ante un libro de gran volumen, se lee bastante rápido, se lee rápido. Y de verdad creo que es una de las partes claves para que primero la obra se desarrolle rápido y no se haga pesada. Y otra de las cosas que me han parecido súper interesantes y que tienen que ver con la forma de capitular el libro es que cada uno de los capítulos del libro está contado desde el punto de vista de un protagonista, ¿vale? Ya sea Lía, ya sea Eric, ¿vale? La verdad es que me ha parecido muy interesante. Creo que es la primera vez que me encuentro con algo así y me ha sorprendido mucho porque pese a que podría parecer algo de cierto riesgo, porque podría no funcionar, creo que le va muy bien a la historia, creo que funciona, que es fresco, ¿no? Que le da un toque diferente y sí, y la verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido y me ha gustado, de verdad, de verdad os lo digo. Insisto, es algo que la autora ha querido que... Gracias. 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 Gracias.